Que bellita mojada la carretera Que largo es el camino, que larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Que noche, que silencio, si ella supiera Estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches, que van pasando Y el ruido de camiones, acelerando No hay gente por las calles, y está lloviendo Los pueblos del camino, que están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Y al final del camino, te encontraré Y aceleré Tengo en la carretera buscándote Y al final del camino, te encontraré Y aceleré Y este lindo homenaje, va para todos los camioneros A lo largo de todo Chile Todo Chile Al ritmo de los Morales Morales Los mares a estas horas, ya están cerrando Oteles de la carretera buscándote Hoteles de pareja, siempre esperando Los mares de la carretera buscándote Nunca me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza, los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva, sin darme cuenta Sigo en la carretera, la aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Y al final del camino, te encontraré Y aceleré Sigo en la carretera buscándote Y al final del camino, te encontraré Y aceleré Y que llore, que llore esa guitarrita, compa Llueve y está mojada, la carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la duda, y la nieblina Perdido entre la duda, y la nieblina Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada, la carretera Y yo sintiendo celos, de sus ojeras Llueve y está mojada, la carretera No se sienta con otro, si yo supiera Llueve y está mojada, la carretera Es noche ya en silencio, de larga espera Que suene bonito ese teclado hermanito Mucho cariño, nuestra cuarta producción Un sentimiento compadre Llueve y está mojada, la carretera Rurales Gracias por ver el video